...de otra lady, esta la Lady Profeco. Trece días después del escándalo que provocó la hija del Procurador Federal del Consumidor Humberto Benítez Treviño por haber mandado a clausurar el restaurante Máximo Bistrot, su padre da la cara, o más bien, se lava las manos. Repruebo toda conducta fuera del marco jurídico o ético, si fuera el caso, del personal que ordenó y practicó dicha diligencia. Por cuanto hace a la conducta de mi hija en el restaurante Máximo Bistrot, ofrecí una disculpa pública, puesto que asumo con entereza y humildad mi responsabilidad como padre de familia. Enfatizo, el suscrito no ordenó ni autorizó la realización del operativo de referencia, en virtud de que me encontraba, lamentablemente, convalesciente de una cirugía de la cadera a la que fui sometido en ese tiempo. Y aclaró que el restaurante no fue clausurado, fue tan solo una suspensión. Es importante señalar ante todos ustedes, una vez más, que el restaurante Máximo Bistrot en ningún momento fue clausurado y se mantuvo cerrado por decisiones presas de la propia dueña, quien optó porque así fuera hasta que el avance del proceso llevara al retiro de los sellos de suspensión, los subrayos suspensión. Pénite Estreviño concluyó que seguirá el frente de la Profeco trabajando para atender los requerimientos y denuncias de los consumidores. Las declaraciones del procurador fue en respuesta a la resolución de la Secretaría de la Función Pública. Cuatro funcionarios de la Profeco fueron suspendidos temporalmente por el operativo en el restaurante Máximo Bistrot. Se trata del subprocurador de verificación, el director general de verificación y vigilancia, el director de procedimientos y sanciones, así como el jefe del departamento de verificación de normas oficiales mexicanas de la Profeco. Para TBCN, Mari Carmen Wister.